Y estamos en contacto con Rojas, debido a lo ocurrido el domingo en el partido entre Social Singlar, también hemos tenido la palabra de Lautaro Torres, el árbitro del partido, y la palabra de uno de los protagonistas del encuentro. Edgardo, el Tuto Esperoni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Tuto. Hola Nelson, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para todos los que después puedan escuchar la nota. Tuto, queríamos tener la palabra tuya, no la tuvimos el domingo, y bueno, un poco la apreciación, ya que tenemos la campana del árbitro, queríamos también escuchar tu apreciación y tu descargo respecto a lo ocurrido el domingo en el Clásico. Sí, sí, yo por ahí personalmente estoy muy tranquilo, pero a la vez después de haber escuchado las declaraciones, la verdad que me quedé muy sorprendido. Pero claramente hay cosas que no ocurrieron y que se informaron después del partido. Quedaron a las claras, gracias a ustedes que justo estaban con las cámaras, donde se puede apreciar todo de una manera muy clara, donde hay cosas que dice el árbitro que claramente no ocurrieron y que son mentiras. A nosotros nos sorprendió un poco el accionar en este sentido, que era un partido que no tenía prácticamente situaciones de infracción. Sí, las jugadas normales de un partido, un partido como le decimos limpio, tranquilo, en una situación que obviamente están las protestas, que es gol, que no es gol. Bueno, y no más lo corta el árbitro cuando, a nuestro entender, podría haber, más allá, si corresponde o no la expulsión, porque eso lo saben vos y el árbitro que estuvieron ahí en el diálogo, que puede haber alguna contestación que a lo mejor no la entiende así bien él, y posiblemente a lo mejor no corresponde o fuera de lugar, y por eso a lo mejor te muestra la roja, que eso no lo discutimos. Bueno, pensamos que a lo mejor después de ese aglomeramiento hablaba con el capitán y advertía que si volvió a ocurrir lo suspendía, pero no hubo ninguna advertencia previa a todo esto. Sí, sí, tal cual, Nelson. Quedamos totalmente todos sorprendidos. Yo una vez que me voy al vestuario y a los minutos por ahí siento mucho ruido y como movimiento y salgo del vestuario y me encuentro con esa situación que se había retirado del campo de juego sin hablar con los capitanes e informar qué es lo que estaba pasando, sin hablar con la policía, informar lo que estaba pasando, la verdad que quedé muy sorprendido. Y bueno, después de ya para ya con las declaraciones donde dice que yo lo agredo, la verdad que quedé totalmente sorprendido porque no entiendo su accionar de por qué dice eso. Yo la única manera que lo entiendo y lo justifico es que él no haya sabido cómo resolver la situación y tuvo que encontrar una agresión física de alguien, la ligué yo, como para tener un justificativo que lo pueda avalar con la suspensión del partido. Como vos decís, después del tumulto creo que estaba todo más tranquilo. Yo a los chicos los noté bastante tranquilos porque se calmó todo cuando yo me fui y creo que daban las circunstancias como para seguir jugando. De última, como vos decís, charlar con los capitanes, advertirles. Desde que estoy en la liga, sin tumultos y protestas han pasado miles de veces y se ha seguido jugando normalmente. Exacto. Aparte, también nos llamó la atención después la declaración que realiza, que le realiza un colega en la comisaría donde el árbitro aduce que fue golpeado. Desde nuestro punto de vista no lo hemos visto. Por eso acudimos a vos, que sos seguramente la persona a la cual ha denunciado el árbitro, para tener tu versión también, para que el público también tenga la otra versión, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que agradezco que vos te la juegues, Nelson, y que digas que no se ve ninguna agresión porque el video es claro. Bueno, volviendo a lo que vos decías, yo obviamente soy muy autocrítico y hoy le comentaba en la radio que está perfecto si él me saca la segunda amarilla e interpreta que yo lo amenazo. Está perfecto porque la interpretación de él y estoy correctamente expulsado si él así lo tomó. No hay ningún tipo de expulsión de eso, a lo que inmediatamente yo sí lo agarro, lo tomo del brazo para pedirle explicaciones, como diciendo, ¿qué haces? No hay motivo para echarlo porque no te insulté, nada. Y a lo que él ahí sí me amenazaba, que no sé qué, me dice. Pero en el video se ve claro que él se suelta y ahí quedó. Y es más, yo quedé después lejos del tumulto, siempre más atrás. Por ahí fueron otros compañeros y enseguida intervino la policía. Y ya quedé lejos del tumulto. Es más, después me fui al vestuario y pensé que el partido iba a continuar con normalidad. Y ya también me sorprende que él salga a dar declaraciones así tan claras, aparte de mentirosas, cuando él sabe claramente que por reglamento no lo puede hacer. Pero bueno, son todas situaciones que te digo que me sorprendieron muchísimo. Sí, nosotros quedamos sorprendidos también, porque lo vemos con la tarjeta roja. Eso sí, lo seguimos viendo con la tarjeta roja. Desde nuestro punto de que estamos trabajando, pensamos que hay otro expulsado. Eso sí, pensamos que a lo mejor en el mismo juego de las protestas, posiblemente había otro expulsado en el partido, bueno, esperando que era lo que pasaba. Pero bueno, ya no estaba más en el círculo Vos, ya había sido corrido. Creo que, bueno, realmente como lo veíamos a Gatti correr, separar, lo veíamos al técnico que después vino también a realizar lo mismo. Y obviamente todos quedamos sorprendidos porque pensamos que esto continuaba. Y bueno, después con las declaraciones finales, la sorpresa fue total. Bueno, y era un poco tener la palabra tuya, el descargo tuyo, y esperar, obviamente que están suspendidos, hay cuatro jugadores suspendidos provisionalmente, lo que significa que es más de una fecha, que seguramente el tribunal en algún momento lo llamará a hacer la declaración correspondiente para hacer su descargo, ¿no? Sí, sí, Nelson, tal cual. Creo que el lunes fue que hubo reunión del tribunal y, bueno, ya nos informaron donde tenemos que hacerlo en los cuatro descargos, los cuatro que estamos informados. Pero bueno, yo espero a la buena predisposición, que se puedan tomar las cámaras como prueba de que no hay ninguna agresión. A ver, Nelson, yo miro un metro ochenta y cinco, peso ochenta y cinco kilos. Vos viste que el árbitro era de físico mucho más bajo que yo, no sé, diez centímetros menos, y de peso debe estar quince kilos menos que yo. Si yo le hubiese propicionado un golpe de puño en la costilla, vos lo mínimo que haces es atenerte hacia adelante, y en ningún momento se ve eso, ¿entendés? Y aparte, si yo lo hubiese golpeado, no tendría ningún problema en hacerme cargo y salir a decir, o al que me pregunte, sí, sí, lo equivoqué, lo golpeé, y me tendré que comer la sanchu que corresponda. Pero bueno, a mí me sorprendió totalmente eso, como a todos, así que nada, ahora lamentablemente no queda otra que hacer el descargo y apelar a la buena predisposición del Tribunal de Penas, donde creo que en las cámaras ellos van a poder apreciar que no hubo ninguna agresión física, ni a ningún compañero. No, 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 solamente lo que uno observa es las protestas verbales que realiza el equipo, o parte del equipo, no sé si están todos o no, porque bueno, no me puse a contarlos, y bueno, después de ahí, te vas vos, se viene el árbitro, que casualmente también le preguntamos al encargado de la seguridad, y bueno, del operativo, no sabía por qué lo había suspendido, porque le pregunté si el árbitro le había pedido que le daba la seguridad. Dice, no me preguntó nunca eso, que siempre lo preguntan los árbitros, y bueno, si la responsabilidad de la seguridad no le podía dar seguridad, ahí daba el sentido a poder suspender el partido, pero bueno, y después era la otra, si era suspendido o terminado, porque son dos situaciones totalmente distintas para las sanciones del Tribunal, era lo que queríamos averiguar, y bueno, por eso estuvimos en la boca del vestuario tratando de dialogar y traer la información. Te agradecemos estos minutos, la mejor de las suertes, y bueno, seguramente para volver a vernos en una cancha de fútbol, que es donde más nos gusta a todos, ¿no? Sí, sí, tal cual, Nelson. Bueno, déjame agradecerte por estos minutos, para poder dar mi parte, y bueno, nada, como vos decís, esperemos que pronto nos podamos ver en una cancha de fútbol, y esperemos que sea adentro mucho mejor. Así que nada, agradecerte a vos, y mandarte un gran abrazo. Abrazo grande, Tuto. Abrazo, Nelson.